El director general vio accidentalmente una marca de nacimiento en la cara de una mujer. En su memoria esta marca de nacimiento es exactamente igual a la de su madre. Así que salió corriendo del coche para averiguar la verdad. Pero la mujer apartó la cabeza por miedo a asustarle. Jack estaba a punto de hablar cuando de repente se sintió mareado. La mujer se dio cuenta de que podía estar sufriendo una hipoglucemia. Sacó un trozo de maltosa y se lo dio al presidente. Cuando la mujer se marchó Jack miró la maltosa que tenía en la mano. Le recordó su infancia. Cada vez que tenía un ataque de hipoglucemia su madre sacaba un trozo de maltosa y se lo daba. Esto le hizo darse cuenta de que esa mujer podría ser su madre separada desde hacía 20 años. Resulta que hace 20 años Jack fue empujado deliberadamente al río por su hermano. Como no sabía nadar se hundió rápidamente en el agua. Cuando su madre lo encontró solo había un par de zapatos junto al río. Lisa se dio cuenta de que su hijo podía estar en peligro. Pero no sabía que Jack no estaba muerto. Se salvó y se convirtió en presidente. Durante años buscó a su madre. Hasta que accidentalmente vio la marca de nacimiento en la cara de Lisa. Siguió a Lisa hasta su lugar de trabajo para averiguar la verdad. Lisa le dijo que hace 20 años su hijo menor se cayó al agua. Tendría más o menos su edad si siguiera vivo. Justo cuando Jack estaba a punto de echar otro vistazo a su marca de nacimiento el jefe que tenía al lado se dio cuenta. Le amenazó con dejar de pagarle si hacía el vago. Lisa solo pudo apresurarse a trabajar. En ese momento su hijo mayor se le acercó de repente. Sabía que su madre no sabía leer. Le mintió diciéndole que el contrato de préstamo que tenía en la mano era un seguro de accidentes. Le pidió a su madre que firmara el préstamo por él. Y la mujer confió en él. Lo firmó sin siquiera pensarlo. Al día siguiente Jack hizo que su ayudante buscara toda la información sobre Lisa. Descubrió que todo sobre la mujer era igual a la madre que él recordaba. Se dio cuenta de que Lisa era la verdadera madre que había estado buscando durante 20 años. Aún así le pidió a su ayudante que le hiciera una prueba de ADN. Ese día Lisa se dio cuenta de repente de que el cartel de la boda era una foto del vestido de novia de su hijo. Cuando intentó averiguarlo se dio cuenta de que la persona que sostenía el brazo de la novia era su hijo mayor. No sabía que su hijo estaba casado. No entendía por qué su hijo le ocultaba su matrimonio. Lisa había trabajado duro durante más de 20 años para criar a su hijo. Pero ahora que por fin había formado su propia familia por fin podía hacer honor a su nombre. Al momento siguiente Lisa estaba a punto de subir al escenario para reconocer a su hijo mayor. De repente una extraña mujer subió al escenario. El hijo de Lisa le dijo a la mujer que era mi madre.